Hola, ¿qué tal? Hoy os estaré con un vídeo especialmente para los valencianistas Los valencianistas que les interesan las medias del Valencia Clute de Fútbol en FIFA 17 Bueno, y si no eres valencianista y también te importa porque salgo yo en el vídeo y todas esas cosas Pues bueno, bienvenido sea Así que bueno, hoy tenemos Valencia Clute de Fútbol oficial, medias oficiales en el FIFA 17 Como ya sabéis, ayer EA Sports sacó la base de datos ¿Y la base de datos qué es? Pues lo vais a tener en la descripción Que puedes ver ya todos los jugadores que van a estar en Ultimate Team en el FIFA 17 Puedes ver sus estadísticas y todo lo demás Así que bueno, hoy vamos a ver las del Valencia Empezamos por la portería, en la portería tenemos a Diego Alves con 83 de media Tenemos a Ryan con 79, oro no único y a Jaume Domene con 74 de media El mejor portero de los tres en cuanto a FIFA sigue siendo Diego Alves Y bueno, ahí lo tenemos, me hubiera gustado que a Jaume lo hubieran subido un poquito más Pero bueno, 74 y hasta ahí ya es casi oro Así que bueno, buenos tres porteros para el Valencia Pasamos a los defensas centrales donde tenemos a cuatro centrales Donde el primero y el mejor del equipo de todos los jugadores según FIFA Es Garay con 84 de media Lo malo que tiene este Garay es el ritmo Lo bueno, que tiene ese 87 de defensa y 81 de físico Y que el ritmo no es extremadamente bajo Para ser un 52, aún aún, a unas malas Si eres muy valencianista y quieres jugar con él, vas a poder jugar Después tenemos a Mangala, que sigue estando chetado Ese 80 de media lo hace increíble Un 73 de ritmo, 78 de defensa y 84 de físico Lo hace en un central que va a ser chetado, chetado, chetado Y además, Liga Santander y nacionalidad francesa Pues ya os digo yo que va a ser de los que más se usen No será caro, será como el año pasado creo yo Y bueno, ahí tenemos a Mangala con el casco También tenemos a Abdenur, que bueno 80 de media, le han dejado la media O sea, la sigue teniendo alta, eh 61 de ritmo, tiene más que Garay Pero bueno, 80 de defensa y 83 de físico Bueno, y a Derlan Santos con 77 de media Oro no único, a este sí que lo han bajado Lo han bajado 3 puntitos de media 52 de ritmo, 80 de defensa y 79 de físico Bueno, unas cartitas que la de Mangala es la que más destaca Y la mejor de estos 4 centrales Pasamos a los laterales, donde tenemos aquí a Gaya con 80 de media, 88 de ritmo Y bueno, las demás estadísticas están muy bien para ser lateral izquierdo Lo que más destaca es ese ritmo Que la verdad, se va a usar este Gaya, como el año pasado No va a ser el que más se use, pero sí que se va a usar mucho Por el lateral derecho tenemos a Joao Cancelo Con 79 de media y 89 de ritmo La verdad que este Joao Cancelo sí que se va a usar bastante Se va a usar bastante ¿Por qué? Pues porque lo han chetado Lo han chetado Y va a ser una muy buena carta para jugar en este FIFA 17 Tenemos también a Montoya con 79 de media 86 de ritmo Y bueno, las demás estadísticas tampoco están nada mal También tiene una buena carta Y por el lateral izquierdo volvemos Y tenemos a Siqueira con 78 de media Unas estadísticas que nos que destaquen muchísimo Pero bueno, ahí está Siqueira Tenemos dos laterales izquierdos más Donde tenemos a Toni Lato con 67 de media Y a Salva Ruiz con 66 Ahí están, los valencianistas Pasamos al centro del campo Donde tenemos a Parejo con 82 de media Mejor centrocampista del Valencia Según FIFA Y ahí está Sigue teniendo un ritmo bajito Como es ese 54 de ritmo Y las demás estadísticas no están nada mal Lo que más destaca es en el pase 87 de pase Y bueno, después el tiro 77 Y el regate 78 Mario Suárez, media 79 Lo han subido a oro brillante Y bueno, tiene unas estadísticas muy equilibradas 61 de ritmo 66 de tiro 77 de pase Y lo demás está muy bien Así que la verdad que este Mario Suárez Yo creo que también se va a usar No creo que sea caro Al principio lo dudo, la verdad Pero bueno Tenemos también a Enzo Pérez Que lo han bajado A mi pobre chico Al capitán del Valencia Enzo Pérez 78 de media Y las estadísticas Siguen siendo brutales O sea, este medio centro Yo creo que va a seguir Estando setado para el FIFA 17 Con 70 de ritmo 70 de tiro 75 de pase 74 de regate 74 de defensa Y 79 de físico El año pasado Enzo Pérez Fue de mis medio centros favoritos En la liga BBVA Y este año Yo creo que va a ser Lo va a seguir siendo Sobre todo De los baratos Tenemos también a Medran Con 77 de media Y bueno No es que destaque mucho su carta No creo que se use mucho Pero ahí está Nada mal Medran Tenemos también a Fran Villalba Con 70 de media Lo han subido una barbaridad El año pasado era de bronce Fran Villalba MCO 60 de ritmo 70 de pase 57 de tiro 76 de regate Y la verdad Y la verdad Que este chaval A mi Me encanta Así que espero Que se quede en el Valencia Tenemos también a Carlos Soler 67 de media Y ahí está Lo que más destaca El pase En 71 Pasamos a los delanteros Donde tenemos aquí A Nani Con 83 De media Y lo que se ha encargado De Nani Vale que sí Que tiene 5 de skill Tiene 5 de filigrana Pero Tiene 82 de ritmo Y poquita gente Lo va a usar Respecto a eso Pero bueno Tiene a ese 86 de regate Y 81 de pase Con el 79 de giro Que bueno Sigue siendo una carta buena Lo malo El ritmo Tenemos a Rodrigo Moreno Que este año Lo han puesto de extremo derecho Y lo han bajado Lo han bajado a oro No único 78 de media Y bueno Tiene ese 84 de ritmo Que para el extremo No está nada mal Pero si tuviera un poquito más Ya sé que sería mucho mejor Aunque este cifra No va a ser de ritmo Va a ser más de De pase y toque Así que bueno Veremos a ver los jugadores Qué es lo que pasa Tenemos también a Fede Cartavia Con 77 de media Una cartita Que no destaca mucho Y también tenemos a Santimina De extremo derecho Con 76 de media Yo en mi opinión Le hubiera subido Más la media Pero bueno Me parece Vergonzoso Que Cartavia Tenga más media Que Santimina Pero bueno No pasa nada Y finalmente Tenemos aquí Amunir El único delantero centro Que tenemos en el FIFA En el Valencia Y bueno 74 de media Plata único Con ese 82 de ritmo Que se le hubieran puesto Yo qué sé 5 puntitos más de ritmo Ya estaría chetadísimo O sea Un poquito más de ritmo Hubiera sido la clave Para que este Munir Sea cheto Pero bueno Como ya os digo Este FIFA No va a ser de ritmo Así que veremos qué tal Y va Cali De extremo derecho Con ese 87 de ritmo 82 de rebate Va a dar mucho que hablar Además Es belga Y para las ruidas Irá de maravilla Y bueno chicos Ya habéis visto Todas las cartas Del Valencia Club de fútbol En FIFA 17 Espero que os haya gustado La verdad que Creo que no me Acercado nada En mi Predicción O lo que a mí me gustaría Que tuviera el Valencia En FIFA 17 Ya sabéis que hace una semana Se hizo un vídeo Lo traen en la descripción Por si lo queréis ver La verdad que os ha gustado muchísimo Y por eso he querido traer Este El de las oficiales Así que nada más chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar un like Se agradece un montón Y nada más Suscríbete Si no estás suscrito Deja tu comentario Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!